Normas de higiene Lavado de manos Una de las buenas prácticas para cumplir las normas de higiene y de las más eficientes es el adecuado lavado de manos. Humedece las manos hasta los codos. Dispensa jabón suficiente para producir espuma. Restriega las manos hasta los codos y entre los dedos. Enjuaga tus manos y antebrazos hasta eliminar completamente el jabón. Sacude tus manos para quitar exceso de agua. Sécalas con el secador de manos o toalla de papel. Y por último y muy importante, sanitiza tus manos con alcohol. Debemos lavar nuestras manos. Después de utilizar los servicios sanitarios, antes de entrar a las áreas limpias, cada vez que se ensucien las manos durante la jornada laboral. Eres un colaborador 10. Muy bien, ahora con tus manos limpias podrás ingresar a las áreas productivas. Manejo de enfermedades y heridas. No ingrese a las áreas limpias si presenta enfermedades infectocontagiosas, si presenta heridas abiertas, infecciones o úlceras en la piel. Si presentas quemaduras de piel por el riesgo de desprendimiento de escamas de piel, debes informar al jefe inmediato para asignarte a otras actividades que no pongan en riesgo el producto y, si es necesario, hacer remisión al médico. Normas generales de higiene. En áreas de producción, debemos evitar Comer Beber Masticar chicle Llevar comida o bebidas o almacenarlas en lockers Usar uñas pintadas, maquillaje o accesorios Ingresar medicamentos Ingresar carteras o bolsos Estornudar o toser Si no lo puede evitar, cambie su tapabocas Ahora retemos lo aprendido a lo largo de este entrenamiento. Responde cuidadosamente la siguiente evaluación. ¡Gracias! Masticar chicle